de la asociación hermanos AIS. Desarrollan en Villa Clara el concurso provincial escaramujo de la brigada de instructores de arte José Martín. Y comenzará este viernes la oncena edición del festival Un Puente Hacia la Habana. Hoy conversamos con uno de sus organizadores. Saludos desde la Habana es miércoles 21 de junio de 2023 y abrimos la emisión centro de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Hasta finales de este mes se realiza en todo el país el proceso de balance de la asociación hermanos AIS previo a la celebración de su cuarto congreso en octubre venidero. Este martes sesionó el encuentro más importante de los jóvenes escritores y artistas en la provincia de Pinar del Río. Al encuentro asistió el presidente nacional de la asociación Rafael González Muñoz acompañado de la viceministra de cultura Kenelma Carvajal y las máximas autoridades políticas y gubernamentales de esa provincia. Al inicio de este noticiero le contamos. Una hermosa presentación de los pequeños que sueñan el futuro desde los talleres vocacionales de valet antecedió el reclamo de sus jóvenes profesores de continuar impulsando desde la HS el regreso de esta enseñanza a Pinar del Río. Ellos saben que están sembrando esa semilla que quizás ellos o ya esa generación que pasó el cuarto grado y que no pudieron hacer cantaciones no la van a tener y ellos están haciendo esos niños son niños héroes. Están haciendo eso pensando en que están sembrando esa semilla para que el otro que yo no conozco tenga ese privilegio. Entonces nosotros entendemos como ya les decimos no vimos espaldar la realidad toda la situación que está atravesando el país. Entendemos que la especialidad es una especialidad muy costosa pero ya les decimos tenemos todo el apoyo acá. Entre los planteamientos realizados en la asamblea provincial cuarto congreso estuvo el déficit de presupuesto y la demanda de mayor apoyo para gestar el arte joven vueltabajero y el rescate y reanimación de espacios para la promoción de las artes. En las intervenciones de los maestros de juventudes, los directivos de las instituciones culturales del territorio y de la primera secretaria del partido en la provincia se sintió el reconocimiento y el acompañamiento a la organización que tiene en sus manos el futuro de la cultura en Pinar del Río. En momentos en que otras instituciones quizás les resultó muy difícil mantener una programación habitual nosotros sostuvimos la nuestra en la casa. Nos atrevimos también a soñar el Pistarrita como una plaza cultural y estamos encaminados a eso con el apoyo de las instituciones. No lo hemos logrado pero ese es el camino. Quizás el resultado no lo veamos nosotros pero lo van a ver los que vienen detrás porque uno trabaja para el futuro. En la asamblea fue ratificado Yusley Izquierdo y Janet Ciariste como presidente y vicepresidenta de la filial provincial de la HS a cuya la dirección se suma ahora a Yudian Padrón. La joven vanguardia artística Vuelta Bajera eligió además a quienes la representarán en el cuarto congreso de la organización y distinguido a los creadores que más se han destacado durante el último lustro. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu para el canal cubano de noticias. También la filial provincial de la asociación hermanos Aizen Artemisa desarrolló su encuentro de balance preparatorio del cuarto congreso de esa organización. Los detalles se los ofrecemos en el siguiente reporte. Trascender el espacio físico y proyectar el trabajo de la organización artemiseña de cara a su cuarto congreso fue el espíritu del encuentro de los miembros de la asociación hermanos Aiz realizado en esta provincia. Los jóvenes de la vanguardia artística demostraron su deseo de hacer y su vocación de ofrecer soluciones a las necesidades estéticas de la población. Todo ello desde la impronta creativa de sus propios códigos y el compromiso. Tenemos una escuela que está formando jóvenes, niños, músicos y sin embargo cuando se hace una actividad cultural en San Antonio no hay ningún ninguna presentación de esos estudiantes músicos en las actividades culturales. ¿Por qué pasa? Bueno, algunos dicen que por transporte. Sabemos que el país está pasando por una situación de transporte pero señores tenemos una escuela. Estamos hablando de interacción cultural con el mismo pueblo y esto es algo que la AHS puede apoyar esto. Pero la AHS lo que más necesitamos es nuestra sede. Una, gracias, logramos que la sede quedara centrica, en el mismo centro de la ciudad frente al parque más grande que tiene Artemisia. Agradecidísimos con eso. Qué tiempo llevamos en la construcción. Ahora les voy a decir todo lo que la AHS nosotros les puede brindar estando en el centro del parque de Artemisia. Todos los que hacemos vida nocturna aquí sabemos la cantidad de jóvenes y menores de edad que se reúnen en ese parque sábado y domingo de noche. Si nuestra AHS estuviera lista fuera igual, no lo creo. Y bueno, me gustaría hablar desde el punto de vista de asociada y de universitaria al mismo tiempo que creo que se podría ligar bastante la asociación con la universidad. Conozco mucha gente en la universidad que tiene un talento inmenso y que no... como que no conocen las vías para potenciarlo o para desarrollarlo. Creo que podríamos hacer como una especie de brigada o de consultoría para ir y explicarles cómo sería el proceso de asociación, cómo sería asociarse a la AHS y cómo podrían ellos potenciar sus intereses. Experiencias positivas como el evento internacional Danza Puentes y la revitalización cultural de San Antonio de los Baños se pusieron en la asamblea. La organización reconoció el apoyo del partido, la dirección provincial de cultura y la UNIAC y las organizaciones resaltaron la labor de José Cisto López, presidente del gremio hasta la fecha, quien arriba a la edad de 35 años y pasa a otras tareas. Una nueva dirección de la AHS representará a los creadores de la provincia en este periodo y en el Congreso donde defenderán el lema que moviliza a la actual generación de constructores de una Cuba siempre nuestra por una mejor juventud. Desde Artemisa, Raúl en González y Reynier del Pino, Noticiero Cultural. Y de otra organización de jóvenes protagonistas de nuestra cultura hablamos ahora. El concurso Provincial Escaramujo, auspiciado por la Brigada de Instructores de Arte José Martín por el Consejo Nacional de Casas de Cultura, estimula el proceso de creación de los artistas aficionados. En Vía Clara se realizó la edición provincial y los instructores reconocidos participarán en el Encuentro Nacional en noviembre de este año. Con la alegría y el entusiasmo de vivir fiestas de la arte y la cultura en plenas comunidades, así surgen y se desarrollan desde la base y en territorios apartados, campestres, comunitarios, el renombrado concurso Escaramujo que estimula la obra tanto de los artistas aficionados como de los instructores de arte. De manera presencial y virtual, esta vez se hizo el Escaramujo que en Santa Clara ya tuvo su edición provincial. Las sedes fueron la Sala Teatro Guiñol y la Casa de Cultura con la presencia de las unidades Corazón de América, Teatrino, Colibrí y una amplia muestra de artes plásticas. Hemos tratado de llegar a algunas provincias para poder acompañarlos en este espacio tan importante para nosotros. El concurso Escaramujo es el principal espacio del arte aficionado en Cuba donde el instructor de arte, promotores culturales y líderes de proyectos pues tienen el espacio para presentar sus unidades artísticas, su creación artística. Bueno, en el Escaramujo provincial lo hemos hecho de dos maneras. Una, presencial desde el Guiñol de Santa Clara y en la Casa de Cultura con una exposición de artes plásticas y lo hemos hecho virtual también con las unidades artísticas de los municipios que no han podido llegar hasta aquí. Y hemos decidido hacerlo de esta manera para que el talento aficionado que la Brigada José Martí representa pueda presentarse, pueda mostrarse y pueda también así llevar arte. ¿Y quién te dijo que yo no sé pregonar? Escucha bien y al fin del oído ¡Mango! ¡Mango, ¡Mango, que se acaba el casarito y son para usted! Estoy emocionada porque además son niños muy pequeñitos los que hemos visto hoy y realmente se vio la preparación de este concurso en este día aquí en Villa Clara. Alrededor de 20 unidades artísticas de Villa Clara de música, danza, teatro, artes plásticas y literatura aspiran a clasificar en el escaramujo nacional a efectuarse en noviembre del presente año. Desde Villa Clara, Lester Carrasana e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Y ahora le propongo hacer una primera pausa en nuestra emisión de miércoles y al regreso mi colega Magda Resic tiene como invitado en su sección en primera persona un músico y director de espectáculos organizador del festival Un Puente Hacia La Habana que inicia este viernes en la capital del país. Usted no abandone la sintonía, enseguida esté de vuelta. ¡Gracias! 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 Lo anunciaba antes de la pausa a mi colega Magda Resic que recibió en primera persona un popular músico cubano organizador de un encuentro cultural que inicia justamente este viernes. y en primera persona y en primera persona recibimos hoy al músico al cantante al hombre también animador y promotor cultural que es Jorge Luis Robaina pero cuando decimos así muchas veces no es tan identificado porque cuando decimos Jorgito Caramba si todo el mundo sabe de quién se trata de este hombre singular amante de la música pero también amante de su país promotor de la cultura nacional bienvenido a nuestro noticiero cultural muchas gracias que bonito eso que has dicho y siempre siempre nos admira que amén de la carrera artístico quizás por ella te has comprometido con trabajar en función de por ejemplo traer a Cuba a lo mejor de la música internacional a muchos amigos que has alado al territorio nacional y ahora me estabas diciendo no calculé nunca las complicaciones que esto suponía pero ya iniciativas como un puente hacia La Habana se han convertido en una dinámica de vida de Jorgito Caramba aún cuando le roba tiempo de la creación musical pero ¿por qué? bueno absolutamente ha sido una yo sea una inquietud que definitivamente he podido acompasar o sea he podido establecer un punto de equilibrio en esa necesidad también de aunar quizás viene por mi formación pedagógica también pero pero sí siento la necesidad de promover yo creo que también yo fui un artista que hizo una apuesta en el mercado español hace algunos años y entendí que cada cubano que esté fuera de Cuba es un nicho de cultura cubana y vi un potencial en sí mismo en eso y justamente por eso un puente hacia la Habana surge en la ciudad de Zaragoza en el año 2008 pero a la inversa es una pasarela en que los artistas acudían a ese mercado después en un replanteamiento vimos que realmente podía ser traer todos esos artistas que están ávidos de la isla de la música y de reencontrarnos aquí de vernos y de compartir y hacer esas pasarelas por supuesto estamos casi ya abocados a que el viernes se inaugure otra edición más de un puente hacia la Habana así es ¿qué caracterizará esta edición a la del 2023? bueno mira el puente de Salabana tiene un concepto itinerante nos disculpamos incluso con el resto de las provincias por no llegar porque sé que siempre lo esperan pero en un contexto actual consideramos y vimos que era sensato quedarnos en la capital de todos los cubanos porque además la Habana como ciudad creativa yo creo que también en alguna medida el puente puede ponderar eso y porque desde el punto de vista logístico ampliar un tanto la programación en un momento donde yo creo que hacer alianzas y hacer cofradías incluso dentro de todos los géneros musicales cubanos que exportan identidad musical y cultural son necesarios por tanto abrimos también al género urbano que hay exponentes aquí con mucho valor abrimos por supuesto a los tópicos los ricos tópicos del son y la salsa y por supuesto el tipo de música que nosotros usualmente en el que nos sentimos en zona de confort que no deja de ser música popular pero no es la popular bailar entendida por los cubanos entonces hemos hecho una programación lindísima 23, 24 y 25 en el Club 500 ya ese ese entorno ese enclave que ya se vuelve asiduo para estos tipos de eventos a partir de las 7 de la noche abrimos las puertas y la gente va a poder encontrar una profesión por ejemplo el viernes muy mixta donde va a estar Jaila María Montpieto que es de Río Will Campa y un artista invitado español que estamos generando expectativas a partir de mañana entonces ya lo sacamos a la luz porque ya estarán acompañándonos en el país vamos a tener un sábado con Buena Fe con Caramba con el dúo Iris con Ernesto Blanco que va a acompañar a otro de los artistas españoles que también ha formado parte de la banda sonora de muchos cubanos y vamos a tener también a Jota Barrios que en el entorno del público más joven ha copado y queremos tener un público lo más heterogeneo posible y el domingo hemos hecho una mirada directamente a la música popular bailable porque también tenemos un artista internacional del entorno puertorriqueño que hoy reside en los Estados Unidos que sé que en cuando la gente lo pueda disfrutar porque ha sido uno de los discos que más mueve la nostalgia de la salsa de los principios de los 2000 y van a estar entonces acompañados estos artistas por Alex Duval por Isaac Delgado y por Michael Blanco además de un entorno de DJ que van a ropar de 7 a 9 en lo que comienzan los conciertos todas esas festividades y por supuesto un servicio distinguido gastronómico de los encadenamientos entre las empresas estatales y la forma de gestión no estatal mira como estás que hasta del soporte económico estás muy bien intruido como nuevos actores económicos tenemos que estar pendientes así mismo es bueno pues un puente hacia La Habana La Habana me hablabas como ciudad de la música ¿por qué la defines así? bueno indiscutiblemente la gran mayoría de los géneros musicales que hoy también se cultivan sobre todo en Latinoamérica han provenido y provienen de nuestro país y así hay muchos artistas encumbrados artistas que han tenido bellísimas carreras que siempre se refieren cuando me siento con ellos a conversar como que la isla de la música es Cuba y yo creo que La Habana es un símbolo propiamente de eso entonces démosles a todas esas personas pues una fiesta linda de la música cubana bueno así será a partir del viernes ya como nos ha dicho Jorgito Caramba estaremos disfrutando de un puente hacia La Habana este encuentro de culturas musicales que se va a producir en La Habana y especialmente en el Club 500 como ya les ha sido anunciado un espacio que a partir de las 7 de la noche nos permitirá dialogar con las diversas músicas no solo con la música cubana con su cosmopolitismo a la hora de establecer la composición musical sino también con la música que en otros sitios ha recibido la influencia y la inspiración de la isla musical de Cuba a ustedes les recomiendo como siempre que se mantengan con nuestro noticiero cultural Muchísimas gracias Magda y por supuesto a nuestro invitado Jorgito por estos detalles sobre el festival Un Puente hacia La Habana propuesta para el público capitalino este fin de semana y de otro evento musical que ya se organiza en Cienfuegos le contamos ahora el festival Ciudad del Mar regresará como cada año al inicio del verano del 29 de julio al 2 de julio este encuentro reunirá en el centro sur de Cuba a músicos muy populares de nuestro país Con el auspicio de la Dirección Provincial de Cultura y el gobierno en la provincia comienza el fiestón en Cienfuegos El evento organizado por el grupo Caramba y el Teatro Tomás Terry sede histórica en estos 10 años en las presentaciones se extenderá a diversos espacios de la ciudad como la Plaza de Actos la Casa de la Música de Legren así como a otras instituciones culturales La jornada coincidirá además con el inicio del verano y con el aniversario 20 de la agrupación Cienfueguera Buqué a la cual estará dedicado el primer concierto de un largo cronograma de espectáculos Somos el grupo Buqué de la ciudad de Cienfuegos y estamos aquí enfrente de este maravilloso lugar el Teatro Tomás Terry en el cual vamos a dar tremendo conciertazo el sábado primero de julio celebrando nuestro 20 de aniversario es tremendo honor para nosotros hacerlo durante este festival de música alternativa del cual somos fundadores Entre una larga lista de invitados destacan Ernesto Blanco J. Barrios Adrián Berazain Mauricio Figueral Buqué Polito Ibañez Isiflores Tumbao Pegao Ronconcola Roncaluna Nelson Valdés Toques del Río Will Campas Raúl Paz la cantante española Pilar Boyeri por supuesto el grupo Caramba entre otros familia somos Toques del Río queremos hacerte una invitación súper especial al festival Ciudad del Mar con sede en Cienfuegos a partir del día 29 hasta el 2 vamos a estar cerrando la última noche con mucha música y con mis hermanos como Will Campas público de Cienfuegos y de toda Cuba Toques del Río Cienfuegos les habla Mauricio Figueral y nos vemos el festival de música alternativa Ciudad del Mar es el festival que tanto disfrutamos que tiramos la casa y la música por la ventana desde el 29 de junio hasta el 12 de julio de este año el periódico 5 de septiembre en su página web reportaba los altos niveles de audiencias que han alcanzado las ediciones anteriores en el año 2022 las estadísticas apuntan a que más de 160.000 espectadores asistieron a los 29 conciertos en los diferentes escenarios de Cienfuegos patrocinado por el Ministerio de Cultura y la empresa comercializadora de la música entre otros el festival Ciudad del Mar constituye una alternativa de calidad musical para los más diversos públicos Roxana Martínez Canal Cubano de Noticias y ya es momento de una última pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abriremos nuestra sección contrapunteo que esta semana les recuerdo dedicamos a debatir sobre el impacto de las telenovelas brasileñas en los televidentes cubanos y en el panorama audiovisual de nuestro país en sentido general siga junto a nosotros en breve que estoy de vuelta y en el próximo segmento de las telenovelas El Teatro Martí presenta el musical Los Miserables en Concierto con la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de la Habana, Alicia Alonso, junto a solistas y coro del Teatro Lírico Nacional. Dirección musical, Giovanni Duarte. Dirección general, Alfonso Menéndez. Sábado 24 y domingo 25 de junio, Los Miserables en Concierto. Y del impacto del audiovisual en las audiencias continuamos hablando en esta emisión de miércoles. Desde hace varias décadas las telenovelas brasileñas gozan de gran popularidad entre el público cubano. Por ello, esta semana dedicamos nuestra sección Contraponteo al impacto de esas propuestas audiovisuales en la audiencia de nuestro país. Mi colega Yuris Noreda nos propone otro acercamiento a este tema. En un esquema que ha provocado algunas polémicas, la televisión cubana ha alternado desde hace décadas las telenovelas cubanas y las brasileñas en el horario estelar del canal Cubavisión. La lógica del folletín televisivo, al menos en su formato más tradicional, es la del capítulo diario. Pero por cuestiones, se podría decir, extraartísticas y que de alguna manera tienen que ver con la falta de disponibilidad de telenovelas cubanas de estreno, se mantiene esa alternancia. Una de las consecuencias, para bien o para mal, es que el público suele comparar las dos propuestas. Y salvo casos excepcionales, la telenovela brasileña suele salir ganando, pese a que las cubanas tienen la ventaja de la cercanía de los referentes. Los públicos suelen interesarse más por los conflictos y situaciones más locales. Pero las telenovelas brasileñas, sin dejar de recrear sus contextos, apelan a códigos universales. Asumidas como productos, o sea, producciones pensadas primero que todo para ser consumidas, no escapan nunca de las lógicas comerciales. Si una telenovela brasileña no vende, sufre necesariamente de reacomodos y variaciones más o menos drásticos en sus tramas y sistemas de personajes. Obviamente, no es esta una circunstancia que favorezca la tan llevada y traída artisticidad de un género audiovisual. De cualquier forma, esa pretendida artisticidad no es garantía de funcionalidad. Y al final, en una televisión comercial, el público tiene, aparentemente, la última palabra. En realidad, el mercado al final manda. No obstante, las telenovelas brasileñas, o al menos algunas de ellas, no han abandonado cierta vocación formativa. Y para la producción cubana, han funcionado también como estímulo y referente. Seguiremos debatiendo del tema en contrapunteo. Yuris Norido, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a mi colega Yuris Norido por este nuevo acercamiento al tema que debatimos esta semana en nuestra sección contrapunteo, el impacto de las novelas brasileñas en los televidentes y en el panorama audiovisual cubano. Como siempre le digo, usted puede participar de este intercambio con sus opiniones y criterios Si nos escribe a nuestro correo electrónico, contrapunteo.nc, arroba cubarte.cul.cu, también lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, www.facebook.com, barra noticierocultural.cu.a. Y al cierre de esta emisión, le hablamos de artes visuales. La muestra de arte naif, titulada Casos y Cosas, del artista visual Luis Manuel Torres, se exhibe en la Galería Larios de la ciudad de Camagüey. Conozcamos detalles por intermedio de nuestra corresponsal en ese territorio. Una mezcla cromática de inspiración y técnica cobra vida en la exposición de arte naif de Luis Manuel Torres. Recrea la historia de la gente común, de los sucesos del barrio, la ciudad y el campo, en la muestra Casos y Cosas. El creador es el presidente fundador del proyecto sociocultural Isabel de las Mercedes, perteneciente a la Casa de Cultura Ignacio Aramonte de Camagüey. Colores y tonalidades predominan en las obras que se exhiben para el público en la Galería Larios. El arte naif es un arte popular, un arte de domingo, un arte para disfrutar. Entonces, dentro de todo lo que nosotros tratamos de explotar aquí, la ingenuidad no se va a perder nunca. Esa jocosidad de que nosotros sentimos como si las personas estuvieran hablando dentro de la calle, porque yo trato de que se vea como si la gente conversara dentro de la calle, que nos llegara el pinto de un carro que nos pasa por la orilla, pero a través de formas y colores y demás y de temática. Sus piezas están llenas de contrastes. Costumbrismo, viviendas, escenas campestres, tradiciones, leyendas y típicos personajes figuran entre los elementos principales de las pinturas. Luis Manuel Torres es un artista autodidacta que ha recibido varios premios. Con 40 años de trayectoria, acude una vez más a la Crónica de lo Popular. En la exposición titulada Casos y Cosas, realiza diversas interpretaciones con esa ingenuidad donde resalta los valores del arte naif. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre la celebración de las asambleas de balance de la Asociación Hermanos Aís en Pinar del Río y Artemisa. Le contamos acerca del concurso Provincial Escaramujo en Villa Clara y le pusimos al tanto de la 11ª edición del Festival Un Puente Hacia La Habana que inicia este viernes en nuestra capital. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para ponerle al tanto de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!